La suspicacia de los ciudadanos hacia todo se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Las comunidades cerradas cada vez más radicalizadas se han generalizado y los motivos y los deseos interesan más que los datos. Existe un peso creciente de la opinión y de las creencias. Por eso la gestión del ruido se ha convertido en uno de los grandes intangibles del momento. Ahora lo que más demanda la sociedad es un buen análisis, información veraz y cercanía y relaciones transparentes para que las empresas y las instituciones vuelvan a recuperar la confianza en sus marcas y aseguren su reputación.